A Julio Santos la vida de golpe lo llena de sorpresas. Su mujer se va dejando una nota. Su alrededor no es lo que él creía. Todo se desmorona como una fila de fichas de dominó. Él lucha hasta el último aliento, intentando poner orden en ese desorden inesperado. Sorpresas te da la vida. Escrito por Diego Santos Márquez. La vida está llena de sorpresas, de metas, de desafíos. Y está siempre en nosotros, ¿verdad? Tomar por ese camino y elegir. Pues nosotros hoy hemos elegido entrevistar al señor Diego Santos Márquez porque ha nacido una nueva novela. Y esta etapa de esta novela yo creo que va también basado... Bueno, ella no lo va a contar, no voy a anticipar nada porque yo sí que tenía algunas pistas, porque tiene un blog muy bonito. Enhorabuena en primer lugar, Diego. Muchas gracias y gracias por atendernos, por cuidar al mundo de la cultura, por cuidar a los escritores nobles con UBI y darnos difusión que la verdad es que se agradece de corazón. Pues sí, vamos a hablar del libro y vamos a hablar de otras muchas cosas porque te tengo también que felicitar por el blog porque yo no conocía que tenías el blog. Un día me mandaste un enlace y me pareció tan interesante porque además te hace reflexionar, ¿no? Y te hace estar ahí y ver las cosas y a veces hay cosas que ya sabemos en la vida pero que no la recuerdas también, ¿no? Sí, porque hay que... Exactamente. Bueno, el blog nace ya de cuando es mi etapa de escritor, en mis anteriores publicaciones y la verdad es que es hablar de algo distinto a lo que hablamos cotidianamente, ¿no? Si hablamos temas de política o hablamos temas de fútbol o la comidilla o esto, entonces hablar de literatura tiene su encanto, ¿no? Y la verdad es que tiene una aceptación muy importante y se habla de libros, que es lo importante, se habla de historia, lo importante y la verdad, y esas miradas que tenemos en los distintos temas eso enriquece y da cultura. Una conversación distinta los domingos para mañana. Pues bueno, estaba totalmente motivado siempre puntualizaba algo del libro, de este libro que yo he empezado hablando de sorpresa la vida, claro, sorpresa y todo lo que conlleva la vida y estas reflexiones y precisamente es que el libro se llama Sorpresa te da la vida aunque yo primeramente cuando el título salió a la luz que lo pusiste en el blog lo primero que vino a la cabeza te lo dije además que era la canción, ¿no? De lado, es claro, está claro, está claro, está claro además en el preámbulo pues hago una, pongo un trocito de la canción, ¿no? que la verdad que sí, la vida en general te da sorpresa desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? La vida cotidiana, sus misterios, las personas que nos rodean todo esto forma parte un poco de esta historia, ¿no? De esta historia, son unos ingredientes tan básicos que tiene la vida pero que son tan, te puedas llegar a ser una, tiene tanto como una novela como un thriller, ¿no? Porque la vida tiene muchas cosas, ¿no? Y eso es, digamos, un poco la entrada en la novela es decir, hablamos de la vida cotidiana y de su entorno que tiene mucho, mucho misterio y la verdad que tiene muchas cosas que la vemos siempre pero no la vemos con esa mirada de incesto que hace falta, calidoscópica, ¿no? Cuando la miramos con eso nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que al principio nos atrae la vista Es verdad, Diego, esta ya es tu tercera, tu tercer libro, ¿no? Porque tienes el que ya lo había leído que es ADT con Raúl y te quiero con ese juego de palabras que utilizabas en él y eran, pues, libros muy bonitos, ¿no? Muy de ahí dentro, es que eres muy observador te gusta mucho observar y ver, ¿no? Sí, la verdad, la verdad que sí, la verdad que sí Me siento cómodo en ese estilo, ¿no? De escribir, ¿no? Hay un, lo menciono también en una nota de autor que hago al final del libro donde me he inspirado casi siempre en escritores como en Stefan Zweig, o Millas, o Sandor Maray, ¿no? Que escribe sobre la vida cotidiana no escribe sobre ningún misterio ni una algo raro, ¿no? Porque la vida cotidiana, como decía al principio tiene mucho misterio, ¿no? En esta es mi tercero pero los dos primeros Te quiero y Te con Raúl como tú has mencionado Te quiero, Te con Raúl fue mi primer libro un libro de micro relatos relatito muy cortito después viene Te quiero con relatos ya relatos en condiciones largos, de extenso y lleva la novedad de que va una voz femenina antes de cada relato y el primer relato con el último termina, digamos le da la esencia a la novela le da la historia, ¿no? Y ahora es la primera vez mi primera novela una novela que espero que guste una novela no es muy larga es corta porque siempre he pensado de que los tiempos que llevamos no debemos de escribir muy lejos del punto final, ¿no? primero, hay que tener también muchas cualidades para hacer una gran novela una novela extensa pero hoy en día tenemos que reconocer lo que leemos y lo que lee el mercado lo que leemos se lee muchos titulares no se profundiza entonces no hay que leer muy allá del país hay que intentar que el lector lea entonces salvo aquellos escritores de élite que son capaces de escribir 500 páginas más de enganchadas yo lo que quiero es que con esta novela que tiene 150 o 160 páginas te sientas enganchado y acabes con enganchadas con ella nos ha mencionado a quién estás inspirado que te iba a preguntar pero ya lo has mencionado que ha sido tu inspiración y también yo quise saber de dónde parte esta novela ¿de qué parte de ti? ¿de qué parte de Diego Santo? ¿sale parte de este libro? de todo sale desde el interior de uno esta novela aparte de que la vida es un instante y solo nos vamos a llevar lo vivido la novela tiene muchas pinceladas de realidad pero están están yo digo con humildad llena de aprendizaje porque lo efímero lo efímero es que es todo lo incapaces que somos de apreciar lo que tenemos y solo nos damos cuenta cuando lo vemos peligrado lo pierde entonces la novela va en ese sentido a unos personajes que yo creo que va a empatizar muy bien con el lector con un personaje principal que se llama Julio Julio Santos es que he utilizado mi apellido por eso que esa es la obra de las cosas que me intrigaba digo Julio Santos ¿qué tiene que ver con la realidad y con la afición? todo es afición lógicamente todo todo es afición la realidad la realidad está en en la lectura propia dicha y hombre le he hecho un guiño un poco a mi madre a mi madre que es la primera persona que le dedico el libro a mi madre le he hecho un guiño que mi madre en su día quería ponernos a mí a mi hermano a quien fuera Julio y mi padre lo quería por ser que le van a decir la escuela agosto las cosas de antes y le gustaban mucho los temas de abogados entonces le he hecho un guiño a ella él crea un personaje que vive en Santander que tiene un despacho de abogados que se llama Julio Santos y que de golpe la vida empieza a darle sorpresas unas mejores unas peores y tiene que luchar sobre ellas bueno y Diego ¿de dónde tú quieres llegar? cuando tú escribes el libro ¿dónde tú quieres llegar al lector? ¿qué crees que va a sacar el lector? la idea mía con el lector es ver que primero hacerle que pase un buen ratito que lo disfrute pero lo que hablaba antes lo efímero que es la vida que hay que intentar tener una actitud positiva aunque parezca que todo se viene abajo todo se derrumba en muchas situaciones ¿no? utilizo también también lo nombro al final frases de algún personaje mío utiliza alguna frase de Víctor Cooper Víctor Cooper es un motivador nato ¿no? que he tenido la suerte de conocer y con el que me escribo en oraciones y la verdad lo que lo más importante el mensaje de lo más importante es tener en esta vida tenemos que tener una actitud positiva yo sé que muchas veces hay dramas donde esa actitud positiva no cuesta salir pero muchas veces tenemos pequeños problemitas conflictos a resolver y nos parece que es un mundo ¿no? entonces en toda esta historia pues hay de todo un poco ¿no? de esos dramas de esas circunstancias a resolver que no es tampoco para tener y muchas veces nos enfadamos en el día a día por cualquier tontería tenemos un careto hay que enfadarse no digo que hay que enfadarse pero eso tiene que durar dos minutos o tres minutos tampoco merece la pena un enfado para cualquier cosa ¿no? y en eso está jugando este elenco de personajes que tengo por ahí y todos ubicados en Santander y en Centiñera del Mar esas son las dos zonas que que he elegido lo maravilla vamos bueno ya se ve la portada vamos a comentar la portada también tenemos que comentarlo todo lo he elegido y elegí el sitio porque ah estuve estuve hace dos o tres años un fin de semana o no una semana allí la verdad me pareció muy bonito y lo disfruté mucho y ahí empecé a robarme la idea ¿no? porque claro una novela no es un instante y después tienes que convivir tú solo mentalmente con este elenco de personajes y no volverte loco con ello ¿no? porque la verdad te pone cuando tienes la escaleta de la novela piensa que va cómo lo va a escribir cómo lo va a desarrollar qué juego va a tener cada personaje y a veces se te desmadra se te desmadra algunos ya no sabían cómo cortarlo porque se te iba por un lado o por otro tú tienes una escaleta pero parece mentira los personajes empiezan a cobrar vida cuando estás escribiendo y los llevas ocultos tú en tu mente un tiempo ¿no? la verdad es que es un placer escribir al que no le gusta yo siempre digo que que hay que alguno como hobby tiene que jugar al padre y a mí me encanta escribir escribir es algo tan tan impresionante que después lo ves expuesto en un libro y entonces es una sensación grande pero el hecho de escribir y convivir con estos personajes la verdad es que tiene tiene algo que solo las personas que escriben me van a entender lo que estoy hablando es como volar un poco como volar te lleva a todo sitio y yo hablaba de la portada porque la portada para mí es como un titular es muy importante y yo cuando vi la primera vez que mandaste en el blog también la portada él no está lleno de detalles porque son tantas cosas y cada semana que la verdad es que luego te quedas pensando sí lo que yo siempre a mis seguidores del blog que me pedía esto digo era como soltando miguitas y hacerle abrir boca y a mis seguidores del blog entre los que estás tú también son cantadores y se van apoyados desde el principio y claro yo lo que hacía es toda la semana vamos a soltar una cosita otra cosita y eso la verdad es que uno ya decía oye ¿cuándo va a salir esto? que nos tiene como un embarazo aquí toda la semana también ha servido para conocerte un poco más bueno porque ya sé por quién tienes debilidad porque autores en este caso Jorge Bucay a mí también me encanta Bucay recuerdo que estuvo en Málaga y en un escenario estuvo con su charla y cuando él va a hacer muchas puestas en escena llevaba el libro de Te Quiero perdón de Te Con Raúl de Te Con Raúl un libro que le regalé a él en persona en una vez que fui a verlo y un día que vi una actuación suya y además te motiva también para seguir con tal y cuál es tu veredicto porque has hablado también de despacho de abogado de Italia y bueno vamos a preguntarle a Diego cuál es su veredicto acerca de sorpresa de la vida bueno veredicto yo que no hay un veredicto abierto ni puedo hablar mucho porque no puedo hacer spoiler a la novela pero lo que lo que está claro es que la fuerza y la actitud que tiene que empieza a tener el personaje cuando todo se le derrumba y los continuos cambios que parece que parecen que son que se te cae pero es que en la vida está así estoy convencido de que mucha gente a leerla uno se va a sentir identificado con una cosa otro con otra cosa otro porque son son detalles y sorpresas que te da la vida no hay nada no hay nada que te diga esto es imposible es la vida real todo siempre se ha dicho que la realidad supera a la afición un abogado que ya te digo bien ubicado bien puesto centro de Santander todo bien y de la noche a la mañana empieza a derrumbarse las cosas y ahí está él con una puede con otra menos pero la verdad es que eso si lo digo es capaz de intentar mantener o lo intenta hay veces que se tiene que derrumbar lógicamente pero mantiene una actitud positiva para intentar solucionar algunas de las cosas ¿debo de estar satisfecho con este nacimiento de esta novela Diego? la verdad que sí me acuerdo pero cuando estaba poniendo el punto final miré el papel y sonreí creo que lo logré cuando lo ve independientemente después de que a uno le guste más a otro le guste menos como llega las críticas empezará a venir pronto la crítica literaria ya él tuve la suerte de un periodista de Almería que colabora con varios periódicos nacionales me hiciera el prólogo y me llenó de satisfacción su su veredicto eso si fue su veredicto para mí ¿no? es decir oye Diego me ha encantado me recriminaba a no haberla alargado más pero yo creo que esto yo creo en lo que decía antes nosotros escribimos lejos del punto final es como si vamos a comer la comida no tiene por qué ser excesiva pero que lo que coma o los pocos que coman que te dé con satisfacción pues yo lo único que intenta ver que lo que lea que lo que lo lea por lo menos le haga paso un buen rato le haga sonreír y que diga oye mira qué curioso va entretenido estas dos horas o tres horas que he tardado en leer el libro a veces decimos si el revés corto entonces es bueno o sea que no tiene por qué claro y es lo que también lo comentábamos antes un poco porque es que no es solo es que para alargar tienes que tener capacidad o sea yo no puedo hacerte un libro de 500 páginas y en la página 40 ya está todo el libro eso lo hacen los grandes maestros los artistas que son capaces uno va aprendiendo yo voy subiendo no tengo ninguna meta pero yo subí subiendo una escalera y lo que está claro es que no quiero dejar de subir el perdaño aquí poco a poco y aprendiendo porque en el día uno va aprendiendo yo no juego de aprender desde que empecé con Raúl después me empecé ese curso me esto empecé a dar masterclass hice conversaciones me reunía hemos estado durante dos años acudiendo a charlas literarias a Laurín a Fuengirola donde nos reuníamos escritores y a lo mejor el público era tres cuatro personas pero eso enriquecía y aprendía y aprendía de compañeros y aprendía de todo y la verdad es que me sentió cómodo y no he dejado de escribir de una manera u otra ya me tocaba publicar me ha tocado un tiempo complicado ¿cómo ha afectado? si me veo afectada me ha afectado mucho sobre todas las presentaciones y demás pero bueno hay que cambiarse cambiamos el chisme lo que no no podemos arrugar como hacía Julio Santos en la novela lo que hay que tener una actitud positiva vamos a buscar maneras de comunicarnos vamos a buscar presentaciones por internet ahí está Zoom están otras plataformas vamos a hacer y hay que seguir en esta ocasión yo creo que incluso nos encontramos en un mejor momento de distribución hablo no el de la vida lógicamente de distribución de la novela la editorial con un convenio que tiene con Logista Libro Logista es una distribuidora bestial distribuye a los estancos por ejemplo y entonces tienen posibilidades de llegar el libro a muchos más sitios que han tenido ocasión posibilidades los otros de los cuales no me quejo porque la verdad ha llegado a bastante sitio a partir del COVID Diego ¿qué dificultades has tenido también a la hora de escribir? ¿con qué te has encontrado? ¿con qué dificultades? bueno es un hobby y uno tiene su trabajo mi trabajo mi trabajo también es un trabajo que de estos tiempos del COVID ha necesitado de mí bastante porque una asesoría fiscal necesita puestas al día de toda la legislación que ha podido salir imagínate en plena pandemia más de 30 decretos a ley no sé cuánto artes ministeriales no sé cuántos decretos la verdad es que pero insisto sin pisa y sin pausa yo recuerdo ello haciéndolo poco a poco y y es verdad también el confinamiento le moda le da el empujón el empujón que tenía yo recuerdo cuando año tras año iba a la feria me preguntaba digo ahí está ahí está ahí estaba ahí estaba ahí estaba ahí estaba Marta Quintana ahí estaba Elena Lastra que son los personajes ahí estaba Nicolás Fernández ahí estaban todos pero tenían todavía que llegar y estaba uno por ahí y estaba todo el mundo revuelto pero se ya al final ahí está todo ahí está la sacaban para mí en una época muy buena también porque ya casi que huele a Navidad falta nada y que mira qué buen regalo sería también regalar sorpresa te da la vida porque además nos va a hacer reflexionar nos va a sacar muchas cosas yo creo que no lo he leído todavía pero ya te digo que con las pistas que has ido dando pues ya y la portada que ya que casi hablaba la portada en sí y bueno cómo ha sido trabajar con la bueno ya además que los dos libros anteriores también ha sido con la misma historia efectivamente con el círculo rojo a mí me fue bien desde el principio yo lo contaba en otros programas tuyos cuando me ha llevado para los anteriores libros y la verdad es que mucha satisfacción en esta tenía una oferta muy importante de otra editorial madridinia no voy a no estar en nombre pero no sé cuando te trata también estás acogedor te quedas y la verdad es que ellos no paran de tener detalles conmigo ahora hacemos esto ahora hacemos un bus trailer donde se anuncia el libro vamos a hacer una promo también que en los próximos que va a salir un audiolibro del primer capítulo donde tú vas a poder escuchar y ya vas a ver de que va un poco la historia y está una buena idea cerrar de imposible audiolibro de todo el libro pero vamos esperando poquito a poco cómo se va desarrollando todo me están tratando como suele tratar editorial círculo rojo a los lectores a sus escritores y está a la venta ¿dónde está a la venta? porque hay personas que me están escuchando que dirán bueno y yo quiero adquirirla ¿cómo puedo? ahora ya digo eso va a partir de esta semana de esta semana que viene va a estar en bastante librería en cualquier librería se puede preguntar por él y si no lo tiene en el momento lo va a tener en un par de días porque eso ya te digo la editorial la distribuidora Logista Libro es la misma distribuidora que tiene Planeta es decir va a llegar a muchos sitios después también se puede pedir por la página web mía de escritor que es con mi nombre Diego Santos Marquez con la página web también de la editorial de Editorial Círculo Rojo también te la y va a estar en los formatos de book y en todo y en papel y también los que quieran me lo pueden pedir a mí directamente y se lo hará llegar con una dedicatoria lógicamente con esto podemos decir no hay dos sin tres y ahí se cumple pero habrá un cuarto Diego la idea mía es seguir escribiendo y de hecho ya ya tengo estoy labrando un proyecto nuevo y la idea mía es seguir por eso te decía antes esto es una escalera no tengo ni me quiero poner una meta una meta pero sí quiero subir los escalones hasta llegar arriba no sé que me voy a encontrar pero si lo conseguirás porque lo conseguirás Diego porque es una persona muy constante y al final pues el éxito de la vida es el constance ni es el más listo ni es el más listo siempre lo he dicho que la constancia es todo es verdad en esta vida tenemos que aportar tenemos que aportar algo y hay que hacer algo y la constancia para escribir pasa igual que cuando nos dedicamos a correr yo no puedo escribir un día no porque no pueda sino porque si solo escribo un día no voy a tener esos reflejos esa constancia esas impresiones esa capacidad tú cuando vas a correr vas corriendo todos los días y conforme corre cada vez más suelto pues escribir pasa igual necesita práctica y otra práctica que siempre necesita cualquier escritor y eso se sabe leer leer leyendo también es una práctica del escritor es como alimentamos el estómago se va ensanchando la mente igual tú vas leyendo y tu mente también o estudiando se va ensanchando la mente es alimentar la mente es muy importante Dios me gustaría que me leyeras un poquito algún fragmentito alguna cosita del libro bueno te puedo empezar no sé qué leer pero te puedo empezar al principio si quieres te leo al principio porque ya digo vamos a ver el libro comienza en el capítulo 1 con una con una carta que se encuentra Julio y no vas a llegar a la casa ¿no? Julio me voy unos días necesito pensar y organizar mi sentimiento te pido por favor que no me busques volveré con una decisión que te comunicaré sin dejar de mirarte a los ojos dirás que es magnífico como sueles decir pero son muchas cosas no solo la adopción un beso Elena esta es la carta con la que empieza ay que bien suena que bien que bien transmite bien transmite fenomenal esta es la la nota que encuentra Julio nada más llegar a su casa y ahí empieza la primera sorpresa y ahí empieza todo Julio empieza a reflexionar todo demás y vale y y como un torbellino como las fichas de dominó cuando caen empiezan a caer fichas por su lado y se encuentran en un que logra que logra con esa capacidad mental que tiene por lo menos mantenerse a flote y empezar a tomar decisiones moraleja porque todo todo tiene una moraleja todo tiene una reflexión y actitud en la vida para los problemas una actitud positiva que bonito de verdad enhorabuena Diego muchas gracias yo ya tengo el libro ahora faltaría que me lo dedicaras porque es que eso es lo bonito también de tener al escritor cerca que te lo pueda dedicar y personalizar claro siempre también me ha ilusionado cuando me firman y es la verdad es que bueno ya tengo el libro ya con la firma de Diego es todo un placer también te tengo un gran aprecio porque es una persona que siempre aportas y tener rodearse también de personas que te aporten algo en la vida que en tu caso que es tan bonito y nos hace tanto reflexionar y eso a mí me vale mucho porque me sirve para no dormirme en los laurel estar ahí siempre activa y es algo precioso te doy la enhorabuena y que sigas volando que sigas volando te agradezco como siempre como decía al principio agradecerte que te preocupes por la cultura y por la gente que estamos en este mundo de la cultura que estamos para lo que necesites y te animamos al siguiente libro muchas gracias ya iremos hablando sobre a lo largo a ver cómo evoluciona y en varios meses volveremos a hablar un poco de la andadura de sorpresas que da la vida muchísimas gracias me quedo leyendo esta dedicatoria mientras que aquí el camarada pasó publicidad a julio santos la vida de golpe lo llena de sorpresas su mujer se va dejando una nota su alrededor no es lo que él creía todo se desmorona como una fila de fichas de dominó él lucha hasta el último aliento intentando poner orden en ese desorden inesperado sorpresas te da la vida escrito por diego santos márquez